Que podamos, nos... Jeremy Bruce, por favor, acuda a mi despacho. Jeremy Bruce, acuda a mi despacho inmediatamente. ¡Deme ese micrófono! Jeremy Bruce, soy tu madre. Te lo has metido en un buen tiro, joventino. Lo que he encontrado en el bolsillo de esa chaqueta sucia y maloliente que tienes me da más que derecho a darte unos buenos a todos en el pompis y pensar que eres mi hijo. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Cómo te atreves a humillarme después de lo mucho que he trabajado por ti? Coges el dinero que tanto me cuesta ganar y con los idiotas de tus amigos te compras una entrada para los Kiss. Entradas para los Kiss. Entradas para los Kiss. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.